Estamos muy, muy contentos con los anuncios, con la firma del acuerdo entre las provincias y Nación para la implementación del ingreso de las provincias en las acciones de YPF. A partir de este convenio vamos a firmar acuerdos bilaterales con Nación que determinen las condiciones del ingreso a las acciones. Las provincias vamos a recibir, las 10 provincias productoras, acciones, algunas hoy no tienen mayor producción pero también van a recibir sus acciones y las que tenemos reservas y producción, Santa Cruz, Chubut, Mendoza y Neuquén vamos a recibir por allí más acciones que otras. Pero lo más importante no es la distribución de las acciones, lo más importante es generar en YPF una herramienta fuerte, una herramienta de soberanía hidrocarburífera y de autoabastecimiento. En Neuquén la producción en los últimos 5 años cayó el 30%, la gas y petróleo. A partir de esta nacionalización y de la soberanía hidrocarburífera vamos a empezar con el crecimiento. O sea, la curva de inflexión ya se dobló, ya estamos generando acciones dentro de YPF, apoyando desde las provincias con Nación para tener éxito. No solamente con lo que produce YPF sino con lo que producen otras compañías. Ese es el sentido de este convenio, de este acuerdo y repito, es que YPF tenga éxito y los gobernadores vamos a apoyar incondicionalmente para que YPF tenga éxito porque la sindicación de acciones que vamos a hacer es por 50 años. Y las provincias tenemos la celeste y blanca en el corazón, formamos parte, como decía la Presidenta, de una república, tenemos que trabajar juntos. Por eso no hay que generar falsas antinomias entre Nación y provincias. Las provincias integramos la Nación, somos parte de la Nación y somos el motor de la Nación. Así que no hay motivos para creer que un decreto como el 1277 viene a poner una fisura o un abismo entre Nación y provincias. Todo lo contrario. El decreto 1277 es un decreto para generar coordinación de acciones entre Nación y provincias. Las provincias tienen sus facultades, tienen el dominio, tienen sus derechos, la ley corta, la ley de los carburos, sus acciones, así que no hay motivos para pensar que se van a eliminar las regalías, no sé de dónde salió esa idea, hay gente que está macaneando bastante. Nosotros estamos tranquilos y seguros de que el dominio es inalienable, imprescriptible y renunciable de las provincias. Las regalías también. Así que estamos muy conformes con esta reunión y contentos con el discurso de la Presidenta.